Muy buenas a toda la gente que va acá por YouTube y bueno pues en el vídeo de hoy vamos a analizar un poquito el último tráiler que se ha lanzado del Call of Duty Ghost acerca de la campaña en el cual se ven imágenes de un tiroteo, explosión y demás en el espacio y bueno pues todo esto ha generado cierta polémica ya que hay mucha gente que opina que se está alejando la serie de sus habituales planteamientos realizando a lo cual Dan Handrich el director de la comunidad de Activision ha hablado a través de su blog sobre este reciente tráiler y pues está diciendo que Call of Duty se sigue moviendo dentro de lo plausible y que lo que se está mostrando en el tráiler lo que se está enseñando es más bien ciencia más bien antes que ciencia ficción evidentemente bueno todos sabemos que es un juego y que está dentro de la ciencia ficción pero que siempre Call of Duty la saga de Call of Duty se ha movido en esa línea de los dentro de lo plausible intentando traernos el contenido y el planteamiento lo más realista posible no vemos en esta noticia que dejaré el enlace en la descripción que se está hablando acerca de conceptos como bombardeo cinético o estamos escuchando nombres como el proyecto Thor o las barras de Dios o barras de Dios porque todo esto es debido a las imágenes que se ven en el tráiler estas imágenes que se ve un satélite que lanza lo que parece ser un proyectil o un misil no hacia la superficie terrestre el cual impacta no y hace un gran daño no como vemos en las imágenes pues bien vamos a ver que si la comunidad científica puede arrojar un poquito más de luz no acerca acerca de todo este tema no y bueno pues vamos a empezar hablando acerca del bombardeo cinético lo que es este concepto no y bueno pues este concepto es el acto de atacar desde el espacio una parte de la superficie planetaria con un proyectil no explosivo donde la fuerza destructiva reside en la energía cinética que se libera durante el impacto del proyectil lo cual quiere decir o sea en palabras más comunes pues podríamos decir que es un proyectil que se lanza desde el espacio y pues evidentemente pues eso genera una fuerza no y al impactar sobre la tierra no se va ganando fuerza no depende de la altura no y de lo que sería la magnitud de este proyectil todo esto nos lleva al proyecto tor que es un sistema de armas ideado que dispara proyectiles cinéticos desde la órbita terrestre para dañar objetivos en el suelo este concepto surgió en un estudio clasificado de la fuerza aérea de los eeuu allá en los años 1950 y el sistema descrito consiste en un poste telefónico orbital de tungsteno con una pequeña aleta y un computador guía bien pues todo esto nos llega a un poquito ya más adelante a los años 80 no dentro del programa ataque global inmediato no el pentágono está desarrollando este arma no llamada las barras de dios o también las barras de dios no como como queramos decirlo y se trata de unas barras de tungsteno no es muy parecido a este tema del proyecto torno que se lanzarían desde el espacio no y podrían destruir objetivos penetrando en búnker de hasta varios pisos bajo tierra o sea lo cual quiere decir que es un arma totalmente destructiva no tiene un poder de penetración impresionante no se trata formalmente de armas de destrucción masiva no que como ya sabéis y bueno si no sabéis pues están expresamente prohibidas por un tratado que hay el tratado salt de 1979 pero su impacto equivaldría al de una cabeza nuclear pequeña o a una bomba convencional que fuera de un gran tamaño o sea como podemos ver pues este estas armas que actualmente se están desarrollando si no están desarrolladas ya no lo sabemos evidentemente pues tiene un alcance destructivo impresionante sería algo que crearía un impacto sobre la tierra pues de magnitud de magnitud de magnitud nuclear o sea de una cabeza nuclear entonces dentro de la noticia que hemos estado comentando pues vemos como si no como Call of Duty Ghost siempre se ha ceñido a una línea argumental no que entra dentro de unos conceptos bastante realistas no siempre se ha estado hablando de armas no que bien podrían llegar a existir o que bien ya existen en sus variantes o de hecho pues completamente reales no completamente iguales no a las que podemos encontrar en la realidad ya sabemos que por ejemplo no es como battlefield que el battlefield se ciñe más no a las armas reales pero siguen esa línea no entonces vemos como si no así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo creo que la información era bastante interesante no ya que estamos viendo conceptos pues bastante reales realistas no dentro de call of duty de este nuevo call of duty ghost no de lo que podría ser un futuro no próximo en la carrera armamentística del espacio no podríamos ubicarlo no así que bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo se ha gustado el like y favoritos y nos vemos los siguientes vídeos y que sigáis vagando por youtube adiós